En el segundo día de actividades en el tianguis turístico, la Secretaría de Turismo de Quintana Roo presentó la primera edición del Festival Gastronómico del Caribe Mexicano, que se realizará los días 24 y 25 de junio en Puerto Juárez, Cancún, donde se efectuarán actividades culturales, se instalará el tianguis del Mayap con productos locales provenientes de las comunidades y se comercializarán artesanías bajo el sello hecho en Quintana Roo. Este festival busca impulsar de manera decidida la gastronomía en el Estado, ya que es uno de los segmentos con mayor valoración por parte de turistas, además de que forma parte de la estrategia de fomento a la gastronomía de la entidad y que se llevará de manera itinerante a los 12 destinos del Caribe Mexicano, de esta forma potenciando al sector y su cadena de valor en toda la entidad. La iniciativa privada, por supuesto con las autoridades estatales para fomentar el turismo en Quintana Roo, en este caso en particular la construcción del Comité de Fomento Gastronómico que se instauró en esta administración y que busca la alianza entre el sector privado, municipios y el Estado en torno a fomentar la gastronomía del Caribe Mexicano. Los queremos invitar a que nos acompañen, a que acompañemos por supuesto al municipio de Benito Juárez, Cancún, que tomará la batuta de este primer festival gastronómico, esperando que se replique, ya varios municipios nos lo han pedido, estaremos desarrollando por supuesto porque será muy exitoso, nuevos festivales en todos los municipios de Quintana Roo y fomentando la gastronomía, que es algo que ejemplifica de manera muy acertada lo que representa México y lo que representa el Caribe Mexicano. La gastronomía de nuestro Estado y nuestro país pues también también suma en mucho a poder atraer muchísimos turistas a Quintana Roo y al país y con ello pues no queda más que agradecerles invitarlos. En esta primera edición estarán participando aproximadamente 33 stands, de los cuales se estarán ofreciendo comida regional y distintos productos. Las cámaras empresariales y el sector hotelero también se están sumando al proyecto ya que la idea es fomentar el turismo gastronómico, por lo que se estará realizando este evento cada dos meses, así lo señaló el presidente de la Canirac en Quintana Roo, Marci Besalel Pacheco. Son 33 stands, de los cuales va a haber comida regional. Estoy hablando de regional, no estoy hablando de comida peninsular, pero siempre dándonos la participación de los ingredientes locales. ¿A qué me refiero con esto? Y voy a poner un ejemplo muy básico. La marquesita es un producto regional, pero lo vamos a implementar con lugar de ponerle mermelada de fresa, que no hay fresas aquí, pues lo vamos a implementar con una mermelada de mamey, una mermelada de pitaya, con productos que posiblemente estemos tratando de generar en el sur para que en el norte se consuman. Esperemos, en serio, que cada dos meses para estar generando, porque también están ayudándonos mucha parte los hoteleros para generar que un camioncito vaya por ellos y los lleve. O sea, necesitamos que también la gente conozca la participación que hemos estado haciendo como chef, como restaurante, toda esta parte para que sigamos generando. El proyecto se ha estado trabajando junto con CDTUR y el CPTQ desde hace más de un año y será la primera vez que se lleva a cabo un festival sustentable en los destinos del Caribe Mexicano. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informo para Notivision, Silvia Fernández.